Tienes el mundo a tus pies, Mikael, haznos sentir orgullosos. ¿Quieres ser médico? Sí, es mi pasión. Christopher Myers. Chris es un importante reportero de la Associated Press. Un brindis por los viejos amigos y los nuevos. ¡Bravo! Ana es una buena mujer, Mikael. Haces que me sienta como en casa. Te tiene mucho cariño, es obvio. Esto es muy peligroso para los armenios. Te sacaré de aquí. Si no es seguro para mí, tampoco lo es para mi gente. ¿Qué hace la Associated Press aquí? Informar sobre la guerra. Aquí no hay guerra. Aquí nadie está a salvo. Tenemos que irnos antes de que sea demasiado tarde. He oído que estás organizando una ruta de escape. ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Ana! ¡Ana! Le amas. ¡Mikael! ¡Corre! No confíes en nadie. ¿Crees? Construiremos un futuro juntos. ¡Gracias!